Bueno, pues quería darle la bienvenida en primer lugar a excusar al vicerector de investigación, Gonzalo León, que no ha podido estar aquí como estaba previsto, porque le ha surgido un tema de última hora en el cual se excusa su presencia. En cualquier caso, pues darles la bienvenida a este acto en nombre del propio vicerector y mío propio, soy Roberto Prieto, adjunto al vicerector de investigación y director de la Oficina de Transferencia y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid. Y vamos a tener esta mañana, como saben ustedes, un acto bastante lleno, bastante completo de contenidos. Que correrá a cabo de tres ponentes. En la mesa me acompañan dos de ellos, pero el tercero se incorporará un poquito más tarde, no es que no vaya a venir, pero por motivos también de trabajo nos ha pedido que excusemos su presencia aquí al inicio del acto, pero vendrá después. A mi izquierda se encuentra Pascual Segura. Él es licenciado en Química por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Barcelona. Y es agente de la propiedad industrial de la Universidad de Barcelona y director de su centro de patentes. Él va a ser quien nos va a dar la primera parte de la charla esta mañana. Va a tener un bloque de, digo, unas dos horas, aunque él asegura que van a ser dos horas exactamente. Tampoco pasa nada si modificas un poquito la duración. Dos horas y cuarto. Bien, pues dos horas y cuarto. Vamos a hacer la exposición y al final, como han visto en el programa, hay un coloquio en el cual pondremos las posibles preguntas que puedan surgir a los tres ponentes. A mi derecha tengo a Carlos Carrasco, que es más de la casa, porque es ingeniero de telecomunicación y estudiante doctorado del Departamento de Tecnología Fotónica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Y está aquí para contarnos la experiencia propia, porque es cofundador de una empresa y ha estado involucrado, por lo tanto, en lo que es el proceso de patentar, crear empresa. Además, nos va a contar su experiencia en la última parte de la charla. Y por último, bueno, por último no, porque intervendrá en segundo lugar, pero presento por último, porque es la persona que digo que se incorporará un poquito más tarde, nos acompañará Carmen Toledo, que es doctora en farmacia y exjefe de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Yo no quiero gastar nada más de tiempo, además, Pascual me ha insistido en que como él tiene bien medido el tiempo para no salirnos mucho de horario, está previsto primero, el programa lo tenéis, la charla de Pascual, después habrá un pequeño descanso en el que nos tomaremos un café fuera y además nos ayudará a ajustar un poquito el horario y luego ya intervendrá Carmen y por último Carlos. Y sin más, pues quiero dar la palabra a Pascual para que nos empiece con su intervención. Muchas gracias.